Eso espero, ¿no? Vamos a comenzar una conversación y una lectura de Ana Rosario y Marcos Bien. García Montero Bien. Voy a empezar por darnos a la Casa de la Fundación de Cultura y Antonio Lucas por organizar estas dos semanas de poesía marbeña. Voy a leerla para poner un poco... ¿Quién está aquí en la cara de Lima? Pues es lo que tengo. Está con nosotros Ana Rosetti, poeta, narradora, cuantista y ensayista. Entre sus poemarios se encuentran títulos como los de Barrios del Arto, el propio Nocturl está en 1980, Inicio Clemente, Estercer Rey, Montumbrillo y de Montonario, y el arado del premio Nocturl. Después se arregla con Carlos. Provenación retrospectiva en 1980-2004, Inar tu nombre y la nueva de la espera, y así más de 14 libros, creo, son. Lo que pasa es que hay muchos que son o religiones o antologías, y además hay que haber puesto cosas como no, que son nada mejor, como no, que son un poema normal. Y los últimos grupos contraídos, ¿verdad? Sí, sí, vamos a leer. Que es hace un par de años. Y a mi izquierda, Marcos Díez, que es de Santander, escritor y periodista, desde el 2011 dirige la Fundación Centro de Creativa, publicado en los primarios puntos de apoyo, con pequeños apuntes sobre la actitud y la tristeza, combustión en el episodio de 2014, y el último que ha publicado este año, fue el premio Ciudad de Burgos, desguace en Pichor. Es autor también del libro de cuentos desde dos lados. El título de la charla es Escribir en los márgenes. A los cuentos nos gusta mucho quejarnos, de que nadie nos han de caso, pero somos muy quejicas. Ante una sala así de llenar, vamos a no poder quejarnos mucho. Pero sí quería empezar, por tirar del hilo, preguntándoles a los dos un poco, qué entienden por márgenes. En un contexto actual, en el que un vídeo de YouTube es un tutorial de cortar una cebolla, tiene más visitas que un artículo de panofabones en el país. ¿Qué son los márgenes hoy en día? Bueno, a mí el concepto de márgenes no los tengo claros, porque depende de dónde se sitúa una persona, pero pienso que consideras en el márgenes, considera que tú, lo que te confiden en los demás, tú, es peligroso. Porque yo no quiero estar en el márgenes, yo quiero estar en la vida, yo quiero estar inserta en la realidad y quiero participar en las cosas. Y el estar o no estar en el márgenes no es simplemente porque te lean más, no te pongan más me gustas o tienes un estadio. La cuestión es cuando encuentras una persona que sea tu interlocutor. El ser o el encontrar al interlocutor no se consigue con muchos me gustas que tengas, porque puedes tener muchos seguidores, pero no te entiendes ninguno. Entonces, eso me parece un concepto muy pasivo. Toda esa historia de los poetas marginados, incomprendidos y tal, son historias que las tuvieron propagando mucho los del siglo XIX, pero con eso se apartaron de la sociedad. Entonces, como ellos se consideraban que no formaban parte de la sociedad, por un lado sí podían decir lo que les daba para ganas, pero la sociedad no lo hacía ni piñetero casi. Entonces, eso es un arma de doble filo, porque yo no quiero... Una cosa es que nadie me entienda y una cosa es que nadie me acaso y una cosa es que nadie me reconozca. Eso es una cosa. Pero no es lo que yo creo. Si yo escribo un libro y lo mando a un concurso porque quiero premiar, que me lo premié, ¿no? Y si yo lo publico porque quiero que se venga. Y todos los demás son rollos. Porque hasta... Mira, Amy Dickinson, que no publicó en su vida, pero ella puso todos sus poemas muy bien organizados para que se lo publicaran. Ya está. No quería nada. Se lo daba a mí y le dice qué me lo, qué me lo. ¿Y por qué no lo quemaste tú? Claro. O sea, esto es mentira. O sea, en definitiva, queremos que nos vean, queremos encontrar un eco, queremos encontrar una comprensión de lo que hacemos. Luego, si no, es mala suerte. Pero yo, por lo menos, no he visto a nadie que voluntariamente haga eso. Porque si quisiése, yo no tendría conocimiento. Bueno, yo también, estando de acuerdo contigo, el tema de los márgenes lo entiendo también como el lugar desde el que se mira la realidad, mi propia realidad cotidiana. En mi día a día, digamos que puedo estar viviendo en un centro, ver las cosas desde un centro y cuando el poema surge normalmente es porque ese punto de vista, en mi caso, se desplaza y veo las cosas cotidianas desde un lugar distinto y ese lugar desde el que miro produce significados nuevos en cosas ya conocidas, me genera extrañamiento, asombro, cosas normales que forman parte de mi vida cotidiana, pero, de alguna manera, ahí sí siento que miro desde una orilla o desde un margen y que desde un lugar un poco actual en mí, no digo los demás, sino en mí, y desde ese orillamiento, desde ese charme de un lado para ver, surgen muchos de los poemas que escribo, ¿no? Entonces, bueno, sí desde el punto de vista social, sí que creo que los poetas, aunque practicante no nos lee nadie, pues no creo que a día de hoy, bueno, podamos decir que estamos marginados, creo que tenemos cierto prestigio, o sea, que es un prestigio raro porque luego practicante nadie nos lee o nos lee muy poca gente, pero sí que el tema del margen a nivel personal lo entiendo como una manera de ver desde otro sitio las cosas cotidianas y en ese sentido para mí sí es importante. Cuando vi títulos se me ocurría también ver lo que tú decías, no verlo tanto por la parte de la recepción donde se sitúa uno en respecto a un público, sino como ves todo esto frente al lenguaje, se me ocurría que la poesía siempre es una especie de margen de la literatura, porque todavía no tengo muy claro si la poesía es literatura, creo que está por otro lado, si la literatura es una caña principal se me ocurría que la poesía es literatura, tú sabes que ha sido una asignatura muy reciente, por eso, y se me ocurría que era una especie de callejón por donde no te lleva a los sitios donde te lleva a la avenida principal que es la literatura porque lleva a los sitios más interesantes por los que pasa menos gente, y me parece que un poco no tanto toda la textura es peramina del mundo pero es peramina del lenguaje y tal. Sí, desde luego desde ese margen también el lenguaje lo violentas o le das otros diferentes, te atreves a hacer con el lenguaje cosas que desde la centralidad no haces y yo creo que con la poesía sí te permites eso. Pero lo que pasa es que yo eso, que es verdad, todo lo que dices, pero yo eso no lo considero que lo hace desde el margen, lo puedo hacer desde el margen, lo puedo hacer desde arriba, lo puedo hacer desde abajo, lo puedo hacer desde muchos lugares, pero vamos a ver, es que el concepto de margen es el que me molesta por las connotaciones que tiene, no por por lo que estáis hablando no por situarse, pero mirad en el propio lenguaje cotidiano estamos soltando metáforas continuamente porque es así como como nos entendemos sobre todo en Andalucía que tenemos más un lenguaje connotativo que denotativo entonces esos juegos de lenguaje son una cosa que hacemos desde la cotidianidad y no hay que ponerse en ninguna parte sino simplemente poner atención y poderlo sustraer para poderlo combinar desde otra manera por eso yo lo del margen no me entiendo así para mí es esa cosa de esa otra manera claro es otra manera claro sí pero por eso yo no es que esté en contra de la cosa que no considero que eso sea el margen lo puede estar fronterizos y relacionado un poco con que no quiero usar la palabra compromiso pero voy a usar la palabra compromiso se puede escribir como comprometidamente ya no digo con socialmente o políticamente quizá comprometido con el lenguaje que es una manera política es comprometerse desde desde lo central o hay que situarse siempre un poco escorado hombre desde lo central es más difícil porque no hay sorpresa en el momento que te escoras ya es lo que se produce el extrañamiento cuando tú una cosa que estás habituado a decirlo en un contexto de repente de otra eso se hace mucho en el carnaval de Cádiz que por ejemplo hay una chirigota que bueno primero que voy a contar hay unas chicas que reparten los productos congelados que se compran por internet se le llaman al mundo le llaman la muchacha del congelado entonces sale una chirigota que se llama la muchacha del congelado y cuando se abre el tema de teatro lo que se ve son las princesas de Gordine que es el congelado ¿ves? pues eso es eso es lo que hace la poesía cuando la época de cuando la época de claro porque tú no me he criado nada mejor la época en que salía el donés ¿no? con los pintocables y demás entonces pues salió una chirigota que se llamaba el pintocable cuando el mundo se piensa que iban saliendo del que iban vestidos de ahí vos chumbos yo sí creo yo sí creo que me falta escorarse para comprometerse un poco con el lenguaje porque a veces desde el centro el lenguaje acaba un poco desgastado o vacío y a veces uno se tiene que escorar para reencontrarse con el significado de las cosas para comprometerse con la precisión con el cuidado de las palabras y también con la alteración de los significados y eso desde el centro y hablo desde el centro de mi vida es decir cuando estoy en mi día a día con normalidad es cierto que cuesta hacerlo más tengo que salir un poco para poder hacer eso para poder comprometerme con el lenguaje se me ocurre ligado a eso ahora no sabrá más porque tiene una carrera la carrera no está a mí me pasa que lo que escribo o lo que me metes de escribir se ve un poco incluido a veces para alejarme a veces para acercarme con lo que más o menos es la norma que no sé qué es exactamente porque hay varias normas de momento es decir como lo que escriben es contemporáneo me afecta a veces porque creo que es interesante lo que está haciendo entonces se me va hacia allá de nuestro partido y a veces cuando es muy bueno muy onipresente quizá de esa manera esto por lo contrario entonces es fácil también mira tú no puedes escapar de la historia aunque te lo creas cuando yo vamos a ver cuando sale el libro lo que va a irme a la tó yo esos poemas no los había escrito ni para publicarlo ni para nada eran cosas que yo lo escribía en la amistad yo no pensaba que no lo dedica a la poesía ni a ninguna cosa y cuando sale el libro resulta que sale en los años 80 y en ese momento está surgiendo la movida ese libro es incomprensible sin la movida pero la movida no existía como tal en ese momento entonces quieras que no eso estaba obedeciendo a un momento a veces a veces esas cosas se quedan antiguas a veces pueden resistir pueden remontarse mi novela poemas de españa pues mi novela poemas de españa es muy 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 de la movida yo no sé si ahora tiene siquiera interés a lo mejor está en un tiempo antropológico no digo literario pero son cosas que no no se pueden evitar pero porque tú estás dentro de la vida y la vida te está llevando no hace falta que tú leas contemporáneos para que te ocurra eso cuando yo estaba escribiendo los de Mañana de la Tierra no se le ocurran los contemporáneos porque yo digo que yo estaba en otro mundo yo estaba leyendo a Góngora a Virgilio a gente de Funchi Multi y a veces otros contemporáneos sí claro por eso es que no se sabe yo reconozco que haces tenía también esas tensiones ahora la verdad es que no pienso demasiado en lo que hago pero soy consciente de que lo que escribo lógicamente bueno pues se enmarca en la circunstancia en las lecturas, somos ante todo yo creo lectores antes que escritores y es inevitable que eso ya sea porque leemos cosas y se acaba filtrando en nuestros poemas o ya sea porque queremos escapar de eso que tenemos para que no se nos identifique pues lógicamente acaba influyendo de una manera muy directa en lo que escribimos yo a veces tengo la sensación de que a veces plagio o versos sin querer porque hay cosas que se te quedan en la cabeza y que tú acabas escribiendo cosas parecidas sí, sí, lo he leído pero que a veces es inevitable que les que han condenado a un poeta por plagiar que gane un premio público en peligro ¿qué dice? hasta el libro pero a veces sin querer yo creo que es inevitable que ciertas ideas de poemas incluso voluntariamente se acaben filtrando lo que lo escribo les quería preguntar también cuando vi vuestras había leído vuestros libros de poesía pero no sabía que también es algo que me da mucha envidia que también tiene sobre prosa en tu caso también de teatro la narrativa o de mantuvia porque yo yo expliqué por ejemplo que este es el libro de la propia prosa bueno, yo me refiero a... bueno, bueno, vamos a... y... y a mí es algo que me refiero por si yo soy un padre de escribir en prosa no puedo de hecho yo trabajo de traductor literario y cuando me toco una obra de prosa ya me cuesta traducirla y quería preguntaros un poco cómo hacéis para... si os ponéis en sitios muy diferentes cómo conviven la Ana narradora yo, la Ana poeta y Marcos poeta y Marcos narado mira yo narado no lo tengo más cosas cuando te hemos hablado de los libros yo te he dicho que no pero porque he pensado en los libros de poesía en los libros de poesía tengo bien poco porque en poesía se nota más cuando tú te repites y cuando tú te das dos planes sí sin embargo en narrativas diferentes y la la cuestión es que depende de lo que te vas contando hay cosas que no se pueden contar en un poema porque requieren otro tipo de de aire ¿sabes? tienes tú que explicar una cosa el poema no se tiene por qué explicar las cosas que tú quieres que sean explicadas a mí me gusta mucho el género del cuento el cuento tiene mucho que ver también con la poesía porque está en medio camino lo que hace el cuento es que también tiene un valor económico en cuanto que no se debe de poner una información de más un poco de menos tiene que ser un equilibrio y la 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 cuestión es que a mí me da también mucha libertad de escribir narrativa porque hay muchos registros que la poesía no lo admite a mí me gusta mucho acostumbrir y a mí me gusta mucho también reproducir la oralidad eso yo no lo sabe en la poesía pero a mí así me da muy bien dialogar como si como hablar a las personas no como una gente pero digamos que no te sientas y dices descubrir un poema o escribir una novela porque tienes un tema y se canaliza claro por ejemplo el otro día de pronto me di cuenta de que una cosa que yo tenía en la cabeza la manera como la tenía que contar y era una manera de en forma de poema ¿y en tu caso que debas ser periodista? en mi caso bueno en narrativa solo escribo cuento y no soy un sprinter no me he atrevido ni como he salido o no he tenido las ganas de meterme con cosas de largo aliento y la diferencia fundamental es que para sentarme a escribir un cuento tampoco nunca tengo pensado de que ver el cuento antes de escribirlo es decir yo me pongo colabal en blanco y vine algo y empiezo a tirar de lido como con el poema la diferencia es que siento que para el cuento me puedo forzar más es decir yo me pongo para el artículo yo me pongo en el ordenador me siento sin tener ni idea de lo que voy a escribir y escribo cualquier cosa y voy tirando de lido y el cuento aparece en ese sentido es lo que parece al poema porque no me sé el poema antes de escribir pero con el poema sin embargo yo no me puedo sentar y escribo un poema en mi caso en los poemas que tengo además un ritmo de vida un poco caótico y desordenado yo los escribo mucho mentalmente cuando para mí son momentos de inspiración cosas como fregar los datos por la mañana mientras me ducho cuando conduzco mucho cuando paso al perro muchísimo y los poemas los voy masticando en mi cabeza en el trabajo en reuniones en las que me aburro y los poemas van surgiendo así pero no he decidido escribir el poema después de un día voy a ir en coche y de repente me viene una idea y la empiezo a trabajar mentalmente y luego con lo como poema me puedo tirar a veces una tarde y a veces me puedo tirar un mes ¿no te pasa que se te contamina un poco y que te haces un cuento y de repente es demasiado límico para hacer un cuento ¿no te haces un cuento? pero no tiene algo límico bueno pero tiene un registro que quizás más formal que de repente te estás gustando demasiado y el cuento tiene la economía que quizás la poesía es un destello diferente que se te contamine el cuento y al revés que vayas a hacer un poema y de repente se convirtará o esencialmente el narrativo porque la historia pesa tanto me ha pasado solo una vez con un poema inédito que le provoque que en ese caso sí que le pasó una cosa o recordé una anécdota y dije bueno hay un cuento aquí y cuando me puse a escribir un poema eso es lo que yo preguntaba sí sí eso pero me reconozco que me pasa pocas veces me pasa pocas veces me pasa pocas veces la verdad pero es que hay muchas historias que se puede contar yo tengo algunos poemas que están inscritos en el momento y entonces eso tiene una narración porque es una especie de historia pero son poemas por eso a ver una cosa es la prosa y otra cosa es la poesía sí, yo me refería a déjame explicarse la prosa y otra cosa es el verso la poesía puede estar en prosa y en verso y se puede estar escribiendo un poema un prosa como puede ser Juan Ramón Jiménez cuando escribe el espacio y puede estar escribiendo una prosa poética que es una prosa muy distinta que es Juan Ramón Jiménez escribiendo platérico ¿sabes? claro, yo no me refería tanto a eso como a como a que el poema de repente se te vaya más a que la historia pese tanto que te olvides que la poesía se basa mucho en los silencios en los juegos de significado pero eso es lo que pensamos ahora que es la poesía porque la poesía de los géneros directos estamos contando historias bueno, te estoy hablando que era así y cuando la soledad desde Góngora es una narración y lo está contando como una bolivita y bueno lo que te quiero decir que ahora es que pensamos eso pero a lo mejor le podemos dar un vuelco otra vez recuperar otra vez otra manera de contar las cosas ¿sabes? porque cuando Góngora escribe lo de las soledades allí la gente se queda completamente de mar y muerta precisamente por eso por ese juego que estaba utilizando un lenguaje lírico para escribir un hecho ético y además está contando hasta cómo están desarmulando los pastores está dando hasta detalles entonces eso en aquel momento fue una cosa muy chocante el que lo estuviera pensando así entonces yo creo que tenemos que tener más más mejorista a la zona a mí me pasa a veces es cierto que algunos de mis poemas están haciendo todos pero algunos sí que son como muy muy narrativos y a veces no tengo muy claro dónde está la frontera entre un cuento y un poema no le pongo la etiqueta o será poco porque lo coloco en un libro de poemas pero a veces sí que es cierto que yo mismo estoy un poco confundido y que digo bueno esto no tengo muy claro si se aproxima más al cuento que al poema o es un libro entre las dos cosas y no me perdieron hicieron un artículo que era uno de vista de bueno que tenía que hablar de arquitectura y demás porque era de perito de la pareja de y no sé claro tenía que hablar de una ciudad y en ese momento la ciudad que me viene es la ciudad de Valora Bombardeada y escribo el artículo cuando mando el artículo me dicen uuuh bueno tengo un cantar eso es un poema cuando volvieron así entonces el poema entonces el tengo aquí pero salió como digo de un encargo además de un artículo entonces muchas veces la cuestión somos nosotros porque nos estamos poniendo etiquetas en la emoción nos dejamos que que la cosa sea lo que sea pero que sea eso os parece quería preguntaros por el último libro pero creo que es mejor que quizás queréis empezar a leer y tenéis cosas que decir sobre el libro que supongo que tenéis que tenéis que tenéis poemas del mismo libro ¿no? yo quiero que nada más quedaré del último libro pues aprovechemos y en la lectura hablemos ¿cómo queréis empezar? ¿cómo queréis? bueno voy a leer ese poema que acabo de leer el de la la ciudad sí se llama ciudad profanada con un cuerpo asaltado por Arconi la circundió en los hechos con criminal precisión calibró la distancia arzó planos apresó manantiales y avenidas marcó ascesos y cercas inventó lugar y edificio tendió trampa calculó la vulnerabilidad y acumuló codicia de esta suerte durante mucho tiempo se aprende el asesino el cuerpo de su víctima y lo desea y con un solo movimiento abate el límite fuerza fuerte hasta la mitad hace saltar su sangre como se vuelan murallas puentes en un cielo raso en un momento fue el estruendo de su sal la mordaza los gritos del espanto el flamor de los muros desplomando sus inútiles defensas la angustia del corazón en el peligro el torrente de la vida escapando entre los escombros retumba su desorbitada proximidad como en un cuento adentraron los vértices de sus picos penetraron en sus ensangrentadas brechas y hurgados la ciudad pierde el trazado de sus líneas entre donde arde la llave el orgullo de sus pilares se troncha entre las columnas de humo la oquedad tesa de la bóveda es un montón escarpado la riqueza de los palacios de ahora es buena lo que la llana había alisado la granada lo toquera lo que aplomada sirvió lo derrumba el bombardeo las lágrimas sacudan la tierra tanto como las explosiones bajan 300 guiadas de náufra contra las callejuelas como a un cuerpo sin más bastiones almenas o paracetas que 10 dedos atemorizados y los brazos insuficientes saquean sus extrañas exhibidas horagadas las membranas tensadas de sus vidrieras y esparcen sus vísceras temblorosas caos plomos arena hielo retorcido convertida en burdel y festín se escupe sobre la ciudad la descarga la ciba del desprecio arranca la simiente del útero estremecido cauteriza todo el tiempo anterior y la somete a la pesadilla de un presente continuo igual que en el cuerpo mutilado se expresena la memoria del tacto el contacto la caricia en ese cuerpo que alguna vez fue amado venerado defendido y que ahora es de un lado estigmatizado con fuego y de esta suerte se clausuran los paisajes se arrebata el hogar la escuela la tumba los rincones queridos los lugares de la historia de la gente como si se arrancaran la piel del hueso y la mente la materia trabajada por la edad y la experiencia es demolida despojada de su eternidad porque ninguna captura es sagrada bravo este libro este poema lo escribí hace un tiempo otro sin colorecido o tal pero yo no tenía conciencia de que eso iba a formar parte de un libro ni de nada pero cuando estuve en la universidad de Los Ángeles dando un curso de escritura creativa resulta que tuve un alumno que era mexicano y que me llevaba a muchas cosas que hacía la gente de su comunidad y aunque yo había conocido todo el problema de jugar de la ciudad y de todos esos asesinatos una cosa es el ver los vídeos el ver las charlas el tal y que cual a lo que él dijo él me llevó una dramatización de estos hechos pero luego usted dijo es hablar por la familia y entonces en ese momento tuve la la conciencia de lo que es eso en la vida de la gente no en el titular de los periodicos y escribí este poema que este poema es también como una narración y ahí yo me di cuenta que sí que le estaba cogiendo yo el curso al de Cuadre para escribir sobre determinados temas que esto nunca había figurado en mis primarios anteriores y que podía ir por ahí entonces está escrito en dos partes dividido en dos partes arrebatadas y allá esas partes también en varios digamos instantes pero no voy a leerlos todos los voy a comprimir pero como veáis estoy contando una historia uno ¿qué ha sido de nuestras hijas? ¿dónde están? ¿qué criptas resisten penetrables a jadeales brújulas de ovillos a la acción de las de varias a la misericordia después del tiempo que estaba a rutas para el alivio y la respuesta? ¿qué las arrebató de nuestro cadavía? ¿qué extraño poder las mantiene parapetadas imperceptibles nuestros ojos inmunes a la sílaba que las nombra a los anclajes que al especho de la desesperación se lanzan en todas las direcciones? ¿qué sin una cruel magia puede hacer que una muchacha deja de ester sobre el mundo que no acude nunca más a donde se la espera? que haya sido sellada todas las líneas de fuga para que no sea encontrada ni descubierta ni reconocida y sus huellas se pierdan en un laberinto inmenso en un torbellino de angustia sin descaso disueltas en la nada diluidas como estrella de nieve como soplo como se extingue la onda de un sonido en el desierto sin sombras ni santo que la siga pura ausencia menos que cosas menos que sombras dos y sin embargo la cena está todavía ahí plato sobre plato su ración se enfría y se enmoece entre las barbas entre las barbas desiguales ¿quién se decidirá? ¿quién se atreverá a enrojar en el cubo de los desperdicios? y sin embargo en el cordel se excita todavía ropa suya con furia suavemente el viento obliga a las sombras a cambiar sus figuras el sol las atiesa por la noche son fantasmas de la ventana nadie va a soltarla a doblarla a guardarla nadie va a planchar sus vestidos y sin embargo la revista está aún doblada por el té eres verdaderamente romántica que aún no terminado de contestar la comida echándose a perder la ropa los cuadernos una sombra una quebra de pelo en el pein sin que nadie se atreva a borrar nada y sin embargo su despertador seguirá sonando a la misma hora día y noche día y noche ¿quién barrerá sus huellas? todas sus cosas las guardo mientras permanezcan ellas existirán sin embargo me voy a soltar a uno que termino diciendo ¿en qué mundo se puede robar vida sin que los indicios hablen los rastros indiquen los testigos rebeldes? para poder enlazar con este último de esta parte en el mundo aislado hay nombrado de los pobres en el mundo espectral de los autobuses de la madrugada en el mundo sin hora de la maquila que vomita y engulle interesantes en nombre de niñas fatigadas que agotan su futuro al estar en el mundo devorado por el mundo el que nutre en el mundo excluido de la conciencia del mundo que lo enajena en el mundo silenciado por el mundo con la mordaza en el mundo al margen del mundo que equilibra con soborno la balanza de la justicia y simienta en la extravitud de muchos su artificio de libertad y ahora voy a poner la parte de hallada que eso fue muy tremendo porque tuvieron las familias que tuvieron que luchar mucho para que les entregaran a las hijas para que les hicieran ADN nadie se quería hacer cargo decían y además en un principio no echaban cuenta porque se encontraban esos cadáveres en el desierto completamente comidos por las bestias y no se sabían hasta qué punto lo habían descuartizado las personas o lo habían descuartizado a los animales y decían que eran prostitutas y ya con eso ya tenían merecido todo lo que les estaba pasando entonces voy a leer los dos últimos de esta parte a cambio que buscaba haber herido mutilado se deja de esperar a la hija a la hija que salió de la casa con urgencia pero que no se dio prisa a volver demoró su vuelta tanto y tanto hasta borrar los compartimentos del tiempo pero los relojes ya empiezan a marchar se acabó el presente interminable a partir de ahora ya no será necesario resistir tener valor aguzar el oído al otro lado de la puerta intentar identificar sus pasos la canción que cantaba activar en toda la muchacha la semejanza a una forma de peinarse un andar esa brusa de colores esa falda igual a la suya a partir de ahora se encajarán días horas sucesos a partir de ese cadáver la hija deja de existir reconozcala diga si es ella dígalo de una vez sí o no no todos son convocados de una sábana estirada no todos son apremiados a acabar con la congoja no todos pueden envolver con el amor de los rientos esas niñas despedazadas traspasadas aplastadas por la abominación no todos pueden escribir un nombre con una lápida cubrida de flores encender el fío no todos pueden entregárselos al vuelo hay quienes no a dónde hacer acopio de las lágrimas porque no saben hasta cuándo debe durar la pena hay que dar las gracias entonces hay que decir sí y desacirse sí es ella hay que decir y abandonarse poner ahora toda la atención en ese hueco esa carne que ya no está en su carne esa sangre que le falta será una muerte que nos distinguirá para siempre como si las víctimas tuviéramos que espiar de por vida los crímenes de los asesinos sí es ella gracias gracias este este poema bueno yo pertenezco a Critero Polisajara y en verdad que las mujeres saharaui han sido las que estaban teniendo su pueblo durante mucho tiempo eran las que estaban solas las que estaban haciendo lo indecible por sacar de lo adelante porque los hombres estaban afuera ellas eran las alcaldesas las ministras las organizadoras y todo el mundo estaba muy orgulloso de eso bueno en tiempos de conflicto siempre las mujeres hemos sacado las costañas de fuego y luego de los vasos de San Carmel pues nos la hemos dado a nuestras casitas y se acabó ¿no? entonces le escribo esto a las mujeres saharaui que se llaman hacedoras de ciudades como sucede en los sueños los tiempos se aunan en un único presente el recuerdo es recurrente a mi vida un presente dilatado la espera indefinible también el espacio es una realidad inmóvil que ellas hacen vibrar con todas las alternancias de la miedo en la nada de la nada resepían hogares refugios y alacenas ellas artesanas de una patria en terrenos prestados descubren un oasis y la desolación bombean el malantial de sus inagotables corazones y sus dedos hospitales que juren y consuelan continuamente enceitan bisagras de sonrisas sobre la desviadada moita del hambre pase lo que pase sus dedos trenzan alfombres de arena para ocultar el turbio color de los designios sin desgastos se alzan en la noche para desempeñar estrellas retoman en el vientre tirantes de la luna para espantar a la desesperación bailan sus dedos domestican el viento en el que atuda el Jaime y abren sus resistentes puertas para invitar al mundo como quien vuelve de la despensa y suelta sobre la mesa las provisiones del del altar ofrecen el idioma de los antepasados comunes y seguros barbuantes de este modo edificando la desgracia y la firmeza consiguen permanecer en la tierra perdida como si no se hubieran marchado la paz de este modo consiguen habitar el día del retorno como si la espera hubiera concluido de este modo los pasados y los venideros se entrelazan indisolublemente con el día y el lugar alcanzado cuando esto llegue cuando ella haga coincidir geografía con mapas entre las cicatrices de la resistencia emergerá la dignidad como una flor instante y poderosa serán restituidos los saberes ancestrales la orgullosa filiación y los perdurables cimientos de su pueblo entregarán también sus llaves de guardianas sus callados de guía sus ponteros de maestra ellas las hacedoras de las ciudades en la memoria se apartarán entonces de sus puestos para ceder el paso y la tribuna y el albedrío y entonces a favor de quienes abdicarán de su soberanía decimos entonces ¿qué será entonces de ella? voy a leer un par de poemas de combustión que me apetece leer y que creo que dialogan con algunas de las cosas de las que hemos hablado este primer poema bueno sirve para ver como una próxima poema para mí tiene alguna intuición pero también es un artefacto donde las cosas a veces funcionan así como a veces el mecanismo de un reloj yo me crié entre coches viejos mi padre era mecánico está ya jubilado y desde los 8 o 9 años yo actúe siempre entre octobes gasolina coches estropeados y me aburrí mucho entre esos coches y de alguna manera yo creo que que acabé escribido poesía por eso arranqué en frío mi padre Jacinto 10 fue mecánico miles de automóviles Dodge Seat Sinca Talbot Peugeot fueron atendidos por sus manos resucitadoras escuché cantar de alegría al motor zampaneante mira ahora mis manos sangre de tu sangre estas manos tensan el acelerador apretan con fuerza las palabras hay grasa en el papel falta oxígeno un poco más de gasolina una buena combustión de eso se trata lograr que arranque escupiendo una nube de humo blanco el poema que agoniza y y bueno dialogando un poco con esto de lo que hablábamos antes desde la realidad cotidiana en mi caso desde otro lugar la mayor parte de mis poemas surgen de cosas cotidianas que me pasan yo la verdad es que tengo una vida bastante aburrida yo creo que soy un tipo bastante aburrido en general y pese a todo bueno pues si miras con atención esas cosas que forman parte de tu vida pues al final pues surgen los poemas yo tengo un perro que ya tiene 11 años lo recogí abandonado hace un montón es un poco feo cuando tiene pelo largo parece una oveja y tiene un pase pero ya cuando se toco cortas desde tu delante que a mí me da vergüenza en el caso es que los perros si alguno vosotros tenéis perros tal vez que tiene una costumbre que los humanos no tenemos que revolcarse en animales muertos y de eso surge en este poema vestigios tu perro se revuelca sobre otro perro muerto se tumba en su cadáver abraza con su piel la piel sin vida que acoge ya otras vidas se cubre con su dolor lo observas y recuerdas muchos años atrás en la camilla el cuerpo de tu hermana no supiste abrazarlo sentiste la vergüenza de no saber tocar su carne tibia como si en fin pudiera contagiarse te lavaste las manos como hoy lavas al perro te huelen mal las cosas que terminan pero debes limpiarlas aprendes de tu perro de su saber atávico no rehuye la muerte ese olor nauseabundo lo protege de una vida sin mancha y bueno dialogando con poemas más narrativos y para que veáis que soy un tipo alegre voy a hacer sobre el funeral de mi tío mi tío se murió porque si decimos de fonear por eso el caso es que mi tío se murió y el avión trabajaba toda la vida en la Michelin y cuando hablábamos en Vitoria y cuando caminábamos detrás del coche fúnebre se escogió una corona y al final para poner detrás del coche se escogió una más bonita imagino que los trabajadores de la funeraria y la corona era la de la empresa y la banda de la corona ponía Michelin S.A. que parecía que el entero estaba patrocinado por el Michelin entonces mirando esa realidad cotidiana un poco escorrado surgió este programa el Michelin S.A. Al llegar a la fábrica en la puerta un muñeco bonachón te sonreía a la extrañeza el ojo se acostumbra y nada ve tampoco la presencia de un mónico de poco y complaciente su sonrisa siniestra en la mañana fabricaste cubiertas para coches polisopreno metalbutaniano esos nombres magníficos las máquinas muy grandes en trabajo y en hecho el imaste mucho caucho sintético muchos grados centígrados para cocer la goma que soporte 50.000 kilómetros la abrasión del asfalto las heladas la lluvia y la velocidad neumáticos muy negros conduce hoy tu cuerpo por los enteros fríos camina tu familia tras el coche colgada en el portón trasero del Mercedes una corona y escrito en la corona Michelin S.A. No tus compañeros tu familia te quiere te echaremos de menos tus amigos a nadie le ha extrañado la sociedad anónima la identidad de nombre reducida a la labor de nombre que haya sido rentable hasta el final y bueno por seguir en esta línea yo trabajé en una empresa que cerró en una televisión local bastante púlter pero éramos 50 personas trabajando allí en Cerró y dos años después nos reunimos para celebrar un cumpleaños y la crisis había pasado por encima de casi todos los que estábamos allí o por encima de todos y gente con formación cualificada para ser realizadores diseñadores gráficos cámaras de televisión acabaron trabajando buscándose la vida de una manera más variutita posible y surgió este poema El Encuentro muchos años después del cierre de la empresa nos reunimos algunos compañeros media vida sin vernos el tiempo de repente en los cuerpos de pronto envejecidos nos ponemos al día uno encontró trabajo en una funeraria amortaja catámenes los acomoda en cajas acorchadas alguien tiene que hacerlo explica como si se disculpase una mujer trabaja en la residencia de discapacitados les damos de comer tan rápido que a veces se atragantan otro cuida ratones en un laboratorio si tengo que elegir entrecambiar pañales a un inválido o limpiar a unas ratas me quedo con las ratas hay varios en el paro desde entonces ya están acostumbrados sobreviven aunque no explican como un par de limpiadoras un conserje unos cuantos que siguen con lo suyo un alcalde un bombero esto parece un chiste que parece la vida unos tuvieron suerte otros no un puñado volvió a casa con sus padres al más guapo le dieron un piso frente al mar las cosas son así recordamos anécdotas pero son solo restos un montón de chatarra nada que se parezca al coche nuevo aquel que condujimos alguien grita la próxima en veinte años bajo las carcajadas se adivinan las sombras son este tipo de poemas los que digo que a veces no tengo muy claro si son si están a medio camino un poco entre el poema y el cuento y en lo que respecta al lenguaje voy a leer dos poemas muy cortos y luego leo un par de inéditos y termino no se si vamos bien de tiempo si este poema se titula el sexto sentido y habla un poco de eso escribo para dar cuerpo al vapor vapor al cuerpo aunque luego me quede una nube de feria pegajosa y rosada otras veces en cambio se posa en el papel algo como una niebla no se que emanaciones palabras que se mueven cada vez que las nombran yo me muevo con ellas escribo para ver a través del lenguaje más allá de los ojos con el sexto sentido escribo para hacer de mi una historia porque a veces presiento que sin contarme yo no existiría y bueno el título de libros desguaje por un lado está significado obvio de como los cuerpos las ilusiones avanzan inevitablemente hacia su destrucción y desaparición pero luego también hay un juego más que tiene que ver más con el con el propio lenguaje sobre como hay que separarse a veces de los significados desguazar la vida de los nombres ver las cosas desprovistas de significados para que la realidad se ensanche cuando la miramos y luego una vez que hemos hecho eso acercarnos de nuevo a la realidad para nombrarla con más precisión entonces esa idea está muy presente en el libro desguaje alcanzo a ver a veces cuando miro sin mí una esencia sin nombre anterior al lenguaje no sabría explicarlo no podría es como despertar un sueño vívido a una verdad más clara llana como el secreto que se ofrece a algunos moribundos lo real está ahí con su potencia queda desguazada la vida de los nombres no sabría explicarlo no podría decir que es lo que ocurre cuando los espejismos se derrumban es todo muy confuso porque sé que no sueño cuando escribo pero ocurre en el sueño este pulga y bueno para terminar si da el tiempo leo tres poemas cortitos que son inéditos y y también costa quebrada estaba todo allí antes de que llegáramos la pared de caliza hundiéndose en un mar más viejo que las piedras aquel cielo agrisado más sublime y antiguo todavía éramos dos intrusos en medio de un espacio imperturbable dos efímeros seres leves como los rostros de los pájaros dos simples animales un macho y una hembra entregándonos libres al deseo sobre la piel del mundo fue nuestro amor delirio y fantasía sólo así se comprende que no insignificante esa mañana alcanzara el tamaño de aquella inmensidad y luego tengo un poema que bueno lo tengo muy entre comillas entre tragodones y no sé si saldrá pero es ese poema que os lo quiero leer que pensaba que iba a ser un cuento y acabo siendo algo parecido a un poema se titula Matar a un perro mi madre tuvo un episodio hace unos años y en el que perdió temporariamente la memoria tenían un perro el perro había muerto y ella preguntaba todo el rato por el perro porque a los perdían la memoria constantemente la volvía a recuperar luego se le pasó y hace unas semanas le miro ese episodio a la cabeza y vos descubrí esto que lo tengo todavía en veneno Matar a un perro mi madre preguntaba por el perro el perro había muerto hacía unas semanas le dimos la elección por enfermo por viejo pero no era capaz de recordarlo perdió temporalmente la memoria mi madre preguntaba por el perro también por mi divorcio está muerto mamá decía yo y lloraba mi madre desconsoladamente la muerte de su perro 16 años juntos llevé a la casa un perro porque murió mi hermana y pensé que quizás a lo mejor a mi madre le haría bien un perro y a mí me haría bien que el perro fuera su compañía de la muerte de su hija se acordaba pero no de la muerte de su perro tampoco de divorcio en donde lo dejamos que lo cuidan vivimos la inyección no lo recuerdas cada 5 minutos preguntaba cada 5 minutos el perro se moría cada 5 minutos el llanto de mi madre cada 5 minutos también me divorciaba divorciarme fue igual que anunciar a mi madre sin descanso la muerte de su perro esto ya no funciona tenemos que dejarlo y ahora vamos los dos pero poco después ella había olvidado que el perro estaba muerto me obligaba a matarlo cada día que bueno buenísimo y terminamos este poema que se titula en el mundo imposible ellos hacen sus cosas normales aburridas pero sospechas que hay algo que se escapa si no quieren hablar tampoco desesperes unos padres herméticos son algo parecido a un buen poema fíjate en el subtexto en su idioma privado en su enigma imposible lo escondido en sus piegues te atrae como un imán oculta mucho más de lo que te imaginas no te haces idea de lo que desconoces no rugues en sus cajones no servirá de nada te vas a hundir si intentas comprendernos te vas a hundir también si los ignoras está largo y fría tú vete preparándote no protestes ni vengas al poema con tus lamentaciones ante todo no le reproches nada existe un gran misterio en todas las familias es algo que se veda no sabes quiénes son ni ellos saben quién eres muchas gracias aunque luego saben que esto sigue en el parque de la constitución a las 11 con María Cantarilla y conmigo mismo creo que tenemos un ratito para si alguien tiene alguna pregunta y muy malos lectores y muy malos perdón lectores no, no lo creo yo no lo creo tienen muy buenos lectores en mi opinión que lo que sabéis el tema de la conversación que teníais de los márgenes me ha recordado a García al nuevo presidente de la academia a García Montero a García Montero sí cuando habla de los poetas fronterizos ¿no? de que ya no es solo que tú te encuentres en el margen sino a lo mejor también irte un poco al margen a la frontera para tener una perspectiva y mirar desde un punto más objetivo ¿no? desde no sé o tener otra otra visión desde otro prisma ¿no? yo no sé podemos estar generalizando todo lo que es de la gana sí seguro y todo va a ser verdad y lo que pasa también y además lo importante es que el juego funcione estemos en la frontera o lo hayamos traspasado yo de verdad pienso que la poesía es un misterio es que eso se produzca es que de repente eso pensando en tu perro y en tu madre y de repente salga eso porque como en una ocasión sale y en otra no sale de ninguna manera aunque tú tengas la idea mejor del mundo y la trabajas con todo tu hijo y como de pronto de una cosa normal niña de pronto te surge algo y entonces ahí la teoría tú puedes realizar después pero si no te sale el poema no te da igual lo que la idea que tú tengas sobre la poesía por lo menos en mi caso yo tengo pues que yo no yo no venía del mundo de la poesía ni era esa mi idea y tal no tengo otra vida que esa la escritura yo coincido con lo que decía Ana que posiblemente cuando escribimos siempre hay un deseo de compartir uno es cierto que tiene conciencia de sus límites y más o menos de esta donde puede llevar pero yo creo que esa aspiración si existe entonces yo creo que incluso los poetas que no tienen la oportunidad de publicar están ahí pero preferirían estar en otro sitio y en cuanto a lo que es que es algo también de la parte geográfica yo vivo en un pueblo a 20 minutos de esta tander y bueno yo creo que al final hace falta es que creo que no es cierto que igual en un sitio en Madrid tienes más oportunidades de relación con los escritores esos escritores te pueden recomendar lecturas bueno estar con gente que está en esto a veces ayuda yo creo porque te bueno te contagia de alguna manera y quizás eso es un poco más limitado si vives en un sitio como Santanderio y tengo los pocos que somos nos acabamos juntando nosotros Santanderio con Lorenzo Libán y con nosotros Santa María pues quedó mucho porque somos poquitos pues al final pero lo cierto es que cuando queramos hablamos de todo menos de poesía la verdad y de literatura hablamos de otras cosas y de vez en cuando pero muy poco es que entre los poetas no sé tú vosotros pero vamos no hablamos de literatura y estamos nada yo creo que he estado con Lorenzo y en Laredo pasó el día en cero y nos hemos recomendado algún libro que estamos leyendo pero vamos pero no nos está hablando de poesía ni cosas así entonces bueno yo creo que se puede escribir sin salir de tu pueblo un buen libro pero si es que tenemos tenemos ejemplos en la historia de la literatura de gente que no ha salido de su aldea y luego eso luego se han hecho universales eso no tiene nada de ver lo que sí es y es verdad que a mí me llama la atención precisamente eso personas como Emily Biddington o como Llan Martin Hawking o demás que son personas que a pesar de que no estaban publicando tenían ese compromiso con lo que estaban haciendo porque aunque lo estaban diciendo para ellos aparentemente ellos estaban dejando las cosas recogidas corregidas selladas cuadernadas ordenadas etcétera etcétera ellos se estaban preocupando de hacer las cosas bien no decían yo escribo para mí y como yo me entiendo pues esto vale no ellos estaban haciendo su tarea y la estaban dejando en condiciones para lo que fuera a venir después y yo de verdad que los admiro mucho hay que ver más allá de su tiempo yo tengo un poco en otro libro que habla sobre la poesía sobre cómo estos dos pases pareces pero jugando un poco con la física cuántica de que no hay tiempo y que si nosotros ahora cuando lo estamos leyendo nos estamos emocionando de alguna manera eso es lo que estuvimos lo que estuvieron ellos recibiendo y lo que estuvieron sosteniendo en ese tiempo cuando ellos estaban en la plena en la soledad más absoluta pues a lo mejor los que vinimos detrás y los los admiramos los amamos los reneemos pues quizás en ese momento yo lo estaba sintiendo sea una mentira que era precioso y y de verdad a mí muchas veces cuando he estado leyendo a a a a o he estado leyendo a a o he estado o lo que sea me ha gustado pensar que de alguna manera esa lectura tan emocionada que yo hacía de sus cosas le estaba llegando de algún modo bueno pues estamos pero yo creo que yo creo que yo creo que Gracias.